Ya puedes desbloquear las últimas protogemas gratis de esta actualización. Me refiero a que ya está disponible el último evento, el de los robots que puedes crear. Técnicamente es muy similar a un evento que tuvimos en Inazuma donde creabas macetas de flores, solo que en este caso son robots y podrás quedártelos para la relaja tetera. Este será el último evento de la 2.7 el cual nos dará 420 protogemas, con una duración de 12 días. Y eso es lo que falta para que termine la 2.7 y comience la 2.8, donde viene Kazuha y estaremos cada vez más cerca de Sumeru. ¿Planeas ahorrar para los personajes filtrados? ¿O por el contrario, tirarás algún banner de la 2.8? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.